Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del confinamiento, estoy ahora mismo en confinamiento. Voy a explicar entonces las razones por las cuales no me da tanto miedo, sin decir que hay que salir a la calle. O sea, el confinamiento es no salir a la calle para evitar que nos contaminemos todos, para evitar que estén saturados los hospitales, para que no estemos contaminados todos al mismo tiempo, pero que estemos poco a poco todos contaminados. Lastimosamente todos vamos a estar contaminados, o no todos, pero un gran porcentaje. Entonces obviamente no estoy a estar contra la ley y decir, bueno, salgamos, no. Pero voy a explicar las razones por las cuales no me da miedo, y las razones por las cuales me parece que el aislamiento tiene muchas dudas, que a veces parece que, ¿a qué sirve si esto va a pasar y si esto no? Entonces vamos a hablar de esas preguntas con calma, sin rabia, sin juzgarnos. Entonces voy a dar datos que explican por qué no me da miedo el coronavirus. Obviamente digo que hay que estar precavido, respetar la ley y el aislamiento, etc. Pero voy a dar datos para abrirnos la conciencia. Por ejemplo, el hambre. El hambre en el mundo mata a 8500 diariamente. No es cada año. 8500 niños. Qué triste un niño morir. Entonces 8500 niños van a morir del coronavirus. Entonces eso me parece muy grave. Y entonces son estadísticas del internet, obviamente 6.3 millones de niños menores de 15 años murieron en el 2017. ¡6 millones! El doble de la población de Uruguay murieron de hambre. O sea, es triste. Es peor que el coronavirus. En América Latina 4.2 millones no tienen que comer. Es mucho. Entonces obviamente es mucho y somos egoístas porque para ellos no hacemos nada. Y debería yo hacer eso. Ustedes también. Todos somos egoístas. No digo que yo soy un ángel. No, todos. Pero cuando vamos a ver los amigos, la calle, no pensamos en eso. Lo positivo de no pensar en eso a veces también es como, pues si pensamos solo en lo malo, no vivimos. Pero deberíamos también ahí tomar precauciones y ayudarlos a ellos, mandarles plata y todo. Pero no. No se han hecho nada. Otra cosa que mata más que el coronavirus, el tabaco. 8 millones mueren al año del tabaco, cuyo 1.200.000 es contaminado por el que fuma al lado. Puede ser el novio de la novia o el hijo o el amigo. O sea, estamos expuestos. O sea, cuando veo a alguien en la calle debería decir, oye, ustedes están matándonos. Pero al final, ¿quién lo hace? Y lo peor de todo es que es un negocio que se gana plata. Pero deberíamos prohibir el tabaco, ¿no? Está haciendo mucho estrago. Y ahí sí, no. No hacemos nada. El licor mata a más de 2 millones de personas al año. Obviamente no digo que es mal tomar, pero son riesgos. Y el licor hace riesgos graves de matar. Entonces deberíamos prohibir también el licor, ¿no? Pero vivimos con el licor sin miedo. Pero con el corona sí. Ahí sí tenemos miedo. La obesidad. Como 3 millones más o menos mueren al año de obesidad. Y cuando uno ve a un obeso, pues no quiero discriminar a un obeso. Pero deberíamos decir, oye, cuidado. Pero, ¿qué hacemos? Nada. Entonces son cosas que son muy graves. Más grandes muertes de esas cosas que acabo de mencionar. Pero al final algunas cosas se venden. El licor y el tabaco. Y lógico que se venda entonces cosas que matan más que el coronavirus. El tránsito. 1.300.000 personas mueren cada año del tránsito. ¿Y quién se la pasa en el tránsito? Yo, tú, todo el mundo tomamos el bus. Entonces cuando tomamos el bus no tenemos que pensar, ay, es que todos vamos a morir un millón. O sea, un millón es enorme. O sea, obviamente no digo, ay, pues vayan a la calle, contaminémonos. No. Digo que, ¿por qué? Estar como, ay, qué miedo. No. O sea, sí y no. O sea, al final tomar precauciones, lavarse las manos, estar bien. Pero tampoco pensar, no, vamos a morir. No. La guerra. Hablemos de la guerra. Está la guerra de Siria. Está la guerra en muchos países lastimosamente. En Colombia, en 2017 hubo 8 millones de víctimas. No digo de muertos. 7 millones de desplazados. 1 millón de homicidios. 165 mil desaparecieron y hubo 10 mil torturas y 34 mil secuestros. O sea, estoy en Colombia actualmente y hay cosas muy graves también. Y cuando cambie en la calle, obviamente somos egoístas. Y felizmente a veces también es egoístas. O sea, sí y no. O sea, deberíamos todos participar y ayudar. Pero felizmente no estamos pensando cada día en la maldad del mundo. Entonces la guerra en Colombia, por ejemplo, está muy terrible. Y hubo una votación hace algunos años donde votar sí por la guerra o no por la guerra. Bueno, era lo contrario. Sí por la paz y no por la paz. Había hecho un video. Y muchos votaron sí por la guerra. O sea, cuando estamos contra el coronavirus también deberíamos estar contra la guerra, el hambre, la carretera. Pero sigamos. Otras preocupaciones. El dengue, Sika, chingunguia. Hay más de 2 mil personas cada año que mueren de eso. Obviamente es mucho menos que el coronavirus. Pero igual cuando voy a Tierra Caliente no pienso, ay, me voy a contaminar. No. Bueno, entonces otra enfermedad sí que es peligrosa. Pero al final ya se ha curado eso por la inmunización. Después hablo de esto. Bueno, entonces me parece que somos egoístas. ¿Por qué somos egoístas? Yo también, tú también, todos. Ahora, entonces ¿por qué? Primero porque nunca participamos para ayudar a la pobreza. O sea, en mi vida creo que una vez había dado en la calle a unas 10 euros, lo que vale poco, para ayudar a la pobreza porque se me entró en la conciencia y ya. Lo olvidé, camino y no pienso en la muerte de los niños, de la gente que come, que muere de hambre. Obviamente todos tenemos dinero, podríamos mandar, si no, no tiene mucha plata. Hablo en dólares, dos dólares cada mes. Pero no lo mandamos, somos egoístas, no pensamos en la gente que muere de hambre. Pero sí, pensamos en el coronavirus. Porque el coronavirus puede matar a nuestra familia o a nosotros. ¿Qué egoísmo somos? No digo que yo, ay, no soy un ángel. No, todos los humanos. Comida, también hablaba con una amiga que sí, que el coronavirus también me parece grave, pero hay otras cosas graves, como los animales. Todos comemos carne. Bueno, hay gente vegetariana y vegana, está muy bien, los respeto. Y también tienen que respetar a los que comemos carne. Pero deberíamos entonces dejar de comer carne todos, porque sufren animales. Y hay muchos animales que mueren, son nuestros esclavos. Entonces, obviamente, no digo que no hay que hacer nada contra el coronavirus. Pero otra vez, otro problema, comer animales, pobrecitos. Bueno, entonces el alicinamiento está muy buen, bien, pero tiene algunas preguntas que tengo. Y nadie las tendrá, lastimosamente. Pero, por ejemplo, ahora todos salimos en abril. Todos los países salimos en abril. Pero, obviamente, un virus no desaparece. O sea, eso es mentira. Los virus se quedan. O sea, no desaparece un virus en general. Va a bajar y todo. Pero vamos a hablar después qué pasa con virus. Pero imaginémonos, salimos en abril. Imaginémonos que, boom, no sé, van a llegar a otros aeropuertos, etc. Viene una otra persona, lo transmite y, boom, volvemos a contaminarnos. Si nos volvemos a contaminarnos en junio o en octubre, o incluso en junio, luego en octubre, ¿será que siempre tenemos que hacer el confinamiento? O sea, encerrarnos y que luego volvamos a salir y otras nos contaminamos? Podría pasar. Y ahí ya sé que, lastimosamente, el aislamiento tal vez no es tan bueno. O sea, digo que hay que hacerlo, pero son límites. O sea, si nos volvemos a contaminar en el año 2021, otra vez también nos contaminamos. O si vuelven siempre ahora gripes diferentes. Porque el coronavirus es más o menos una diferencia con la gripe. Hubo también el gran gripe del H1N1. O sea, siempre hay más virus que van a llegar. Es la vida, es el planeta. Entonces, sí, es difícil. O sea, nos podemos volver a contaminar todos. Y uno piensa, pero me hice un mes para que luego nos volvamos a hacer la rumens. Y luego, ¿cómo es el futuro? Es triste, pero puede pasar. La economía. México, el presidente dijo, bueno, hay muchos que viven en la calle y necesitan comer. Bolsonaro también más o menos dice lo mismo. Soy joven, vamos a trabajar. Ah, la economía. La economía es un problema grave. En Francia, en Colombia, en México, en todo el mundo. Obviamente no digo otra vez que no, el aislamiento es una mierda. No, digo que son preguntas. Hagámonos preguntas. La economía, ¿cómo haremos con esa economía mal? O sea, todos los países van a sufrir de la economía. Y entonces, ¿quién dice que después de ese aislamiento todos tengamos que trabajar el doble para ganar el doble menos? Da miedo esto también. O, ¿cómo hacen los que viven en la calle? Los venezolanos, por ejemplo, en Colombia que llegaron aquí ahora no pueden trabajar en la calle. No solo ellos, obviamente, pero es un ejemplo. Los colombianos que traen la calle. Los mexicanos que traen la calle, como lo dijo el presidente. O sea, pobrecitos. Están ahora muy mal. Entonces, ahora ellos van tal vez a morir de hambre. Entonces, pobrecitos al final. Porque no digo que está mal el aislamiento. Pero, uff, va a tener repercusiones. O sea, no es como, lo hacemos y todos vamos a estar bien. Lo hacemos, pero lastimosamente. Van a sufrir otra parte de la población. Entonces, sí, la economía nos tiene muchas sorpresas. Y espero que no sean tan malas. Ahora, con todo lo que acabo de decir. Muchos países no hicieron el confinamiento por pensar en esas cosas en contra del confinamiento. Alemania, Canadá, Suiza, Suecia. Porque dicen que, bueno, todos vamos a estar contaminados. Entonces, empecemos ya. Entonces, es complicado. O sea, muchos países al final no piensan que sea la buena solución el aislamiento. Yo, la verdad, digo al 70% que me parece mal que no sirve y 30% que sí. Obviamente, no digo que tengo la razón y obviamente no hay que criticarme. Es mi opinión, pon la tuya. Se respetan las opiniones con argumentos. Corea del Sur. O sea, todos quieren copiar ahora Corea del Sur. Ellos lo que hacen es mirar a todos. Tú, ¿te sientes mal? Temperatura, cosas así. Obviamente, el test en la nariz, en la boca. ¿Tienes o no tienes el coronavirus? Obviamente, es difícil hacer test cuando no hay test. Etcétera. Pero sí, sería la mejor solución. Aunque, por ejemplo, en Corea del Sur fueron criticados porque ellos, Ah, usted está contaminado. Miremos su celular. ¿Con quién habló? ¿Con quién se vio? ¿Dónde estuvo? O sea, es muy, mucha privacidad. Entonces, un amigo francés, ah, no. Eso está mal para la privacidad. Pero al final, es mal. Pero primero, es para salvar el planeta. Segundo, también es mal estar encerrado. O sea, es salvar. Entonces, no entiendo por qué mi amigo me dijo que... Él está muy en favor del aislamiento. Pero me dicen, no, está mal. Mira el celular. Pero sí, está mal. Pero al final, es para salvar. Como de encerrar. O sea, a mí me parece mal. Me aburro. Vivo solo. Entonces, sí. La historia de Corea del Sur sería mejor. Pero obviamente, no es tan fácil hacerla. Porque hay que tener test. Y ser organizados. Y las últimas cosas. Entonces, sí. Está también, me parece, la inigualdad. O sea, por ejemplo, yo me la paso encerrado en pocos metros cuadrados. Vivo solo. Entonces, ¿con quién hablo? ¿Con mi celular? Bueno, obviamente está en internet y todo. Hay cosas peores. Obviamente. Pero sí. Un futbolista va a tener tres jardines. El presidente, tres jardines. O incluso, gente tendrá en la familia. Bueno, a veces habrá más peleas. Pero sí. Está un poco inigual esta cosa. Porque no todos vivimos en una grande cosa. Y lo malo también del confinamiento es que, bueno, lastimosamente habrá más pelea. La gente no respeta las opiniones. Habrá más también feminicidios. Es triste. Pero hay muchas mujeres que odian tal vez al esposo. Pero estar siempre encerrado va a crear más cosas malas. Puede crear también suicidios, lastimosamente. Y, pues, crear inceste. Es triste. Bueno, obviamente hay que salvar a los pobrecitos del coronavirus. Pero digo los contra del aislamiento. Por favor, también lo dije. Que eso ayuda a no saturar los hospitales. Entonces sí. No todo es blanco o negro al final. Otro punto importante que dicen los científicos. Todos debemos tener el virus para estar inmune. Obviamente no todos. Pero dicen que como 30% o 50% de una población de un país debe tener el virus. Para que el cuerpo se ponga fuerte. Y que ya no nos pase más mucho este virus. Lo que ha pasado con el H1N1 o con el dengue. Por ejemplo, en la ciudad de San Salvador, Brasil. Dijeron que casi todos tuvieron el virus. Entonces por eso que ahora están todos inmunes. Y muchos laboratorios que darán medicamentos para nada. Porque ya el cuerpo humano es más fuerte que la medicina. Entonces si todos tenemos que estar inmunes. Lo que no entiendo es aislarlo. Obviamente aislarlo es para que todos no estemos al mismo tiempo contaminados. Y ahí no saturar los hospitales. Pero me parece raro que muchos países tomaron. Ya, tenemos 200 contaminados. Todos aislados. Obviamente es bien para proteger todos. Pero 200 contaminados es muy poco. Para que al final, según los científicos. La mitad de la población tiene que estar contaminada. Entonces, ¿por qué hacer el aislamiento tan rápido? ¿O por qué hacerlo tan drástico? Cuando, bueno, deberíamos, cada quien podemos salir dos veces por semana. Y así nos contaminamos también poco a poco. Pero más que solo 200. Bueno, no sé si me hago entender. Pero todos tenemos que estar contaminados. Entonces, si nos aislamos, al final impedimos eso. Aunque eso ayuda a los hospitales a estar saturados. Pero hay que hacer matemáticas. O sea, bien, tenemos que estar contaminados. Pero no al mismo tiempo. Pero también casi todos debemos que estar contaminados. Esto es muy complicado. Pero es una cosa real. Debemos estar contaminados para ser fuertes. Entonces, expertos dicen que la tierra caliente va a quitar un poco este virus en Europa. Porque es similar a la gripa. Se transmite casi similar. Es más contagioso. Pero que el verano lo va a parar. O la primaria. Yo creo mucho en esa teoría. Y entonces, esa teoría diría que aquí, en América Latina, vamos a estar bien. Porque es tropical, caliente. Obviamente hay ciudades frías. Pero la mayoría de las ciudades son calientes. Y las frías tampoco son como en invierno en Francia. No hace cero grados en la mañana. O menos dos, menos tres. Bueno, entonces, sí. Creo que el calor lo va a parar mucho. Y si miramos todos los países del planeta, ¿quién sufre? Los que hace frío. En China, hacía frío cuando hubo la epidemia. Ahora, obviamente, hubo el aislamiento. Pero también ahora está haciendo calor. Entonces, tal vez por eso se está yendo también. Corea del Sur. Sierra fría. Bueno, en invierno. Europa, ahora estamos en invierno. O sea, todos los países que están muy contaminados, hace frío. Y los calientes. Malasia, al lado de China. Malasia, Tailandia. O sea, bueno, están re cerca de China. Allá, pues, ¿qué? 30 muertos no es mucho. Por una población tan grande. Entonces, sí. Me parece que el calor lo va a parar. Como también el H1N1 en Europa casi no funcionó hace 10 años. Pero en América Latina y en Estados Unidos, muy fuerte. O como el ébola se queda más en África. Entonces, sí. Hay microglios más fuertes con algunas temperaturas. Y también la doble moral que tenemos los humanos es que ahora está muy de moda aplaudir al que tiene la multa en la calle. O sea, está bien. Quédate en la casa y respeta esa ley. Pero me parece un poco hipócrita la gente porque cuando una persona va a ir más rápido y va a tener 10 kilómetros más por hora que la limitación. Ay, ¿pero qué? ¿Qué quiere este policía? Cuando también estás poniendo en peligro a alguien y puedes matar a alguien cuando estás en carro y cuando vas rápido. O cuando esa misma gente ve a alguien que tiene una multa. Ay, este policía le puso una multa a usted. Ay, que esos policías van a criticar a los policías siempre. Pero ahora, cuando es el confinamiento, ahí sí hay una de las policías. Un poco de doble moral. Cuando en el carro se mata mucha gente. Entonces, si yo quiero ser positivo, me gusta ser positivo. Y si tú eres negativo, pues te respeto. Pero respeten a la gente positiva. Y pienso que en algunos meses, años, estaremos... Ay, ¿te acuerdas cuando hubo cuarentena? Y recordaremos más la cuarentena que muertos. O sea, felizmente, es casi seguro, según las proveedades, que yo no voy a conocer ningún muerto del coronavirus. Tú tampoco, tus amigos tampoco. Como en general serán historias que veremos en televisión, puede pasar a todos. Pero obviamente que las proveedades de que nos contaminemos y muramos están muy bajas. Y eso es lo que me hace feliz, al final. Lo que obviamente hay que respetar las reglas. Quedar en la clase. Quédate en la casa. Pero tampoco para estar asustado y todo. O sea, hay cosas peores. Por ejemplo, el planeta también está muriendo. ¿Y qué hacemos? Incluso hay mucha gente que muere de la contaminación. Pero no estamos bajando la contaminación. Ya. Por ejemplo, si veo las noticias de América Latina. Un asesinato hoy. Dos asesinatos hoy. Tres asesinatos hoy. Pues nunca vendría acá. O sea, no hay que focalizarnos en la tele. O sea, evidentemente que hay que verla. Pero no creer. Ay, y muertos, entonces vamos a morir. No. Felizmente no vamos a morir. Algunos. Y es triste. Bueno, al final es mi opinión. Espero no haber ofendido a nadie. Respeto a todos. Y hay que quedar en la casa. Seguir la ley. Pero son preguntas que me hago. Y chévere a veces como abrir la mente y hablar de cosas diferentes. No solo... Ah, está así. No. Como cuestionarnos. Bueno, no molesto más. Hasta luego y este feliz espero. Y que seas positivo también. Que no sirve ser negativo y tener pánico. ¡Suscríbete al canal!